Una mujer del barrio de Boston, en condición de vulnerabilidad debido a su estado de salud, hoy no puede realizar actividades para conseguir recursos y sostener a su señora madre ni a sus hijos. Pide a los barranqueños de buen corazón la colaboración de pañales, medicamentos, para poder sostener la enfermedad que hoy padece su mamá. Acudo a los medios para pedirles colaboración, que me den un corazón, que me colaboren. La verdad, pues estoy pasando por una situación muy complicada, que ya ahorita el 19 tengo la quimio y pues no cuento con los transportes ni los medios para conseguir, para poder viajar hasta Bucaramanga, pues porque todo el tratamiento se encuentra allá en Bucaramanga y pues yo tengo que estarme transportando de aquí para allá. Ella con su enfermedad está pasando un momento difícil. Asegura que su esposo falleció hace unos meses y era quien sostenía el hogar. Ha sido difícil, difícil porque la verdad nunca me había tocado. Hasta ahora que hace falta mi esposo, pues sí me ha tocado duro, porque pues la sostener a mis hijos, a mi mamá, ha sido bastante difícil porque no tengo un empleo ni las condiciones para poder trabajar, para poder sostener la casa, para poder sostener a mis hijos. A través de los siguientes números, la comunidad puede comunicarse con ella para cualquier ayuda. El número de contacto es 322-2439-352, la dirección de aquí de la casa es diagonal 65, con transversal 49, lote 17A, acá en el Boston, por el sector de las Torres. Esta mujer, con sus lágrimas en sus ojos, espera poder recolectar todo tipo de ayuda para el beneficio de su familia. Gracias. Gracias.